Hola, buenos días. Bienvenidos a la conferencia extraordinaria a cargo de Fernando Rodríguez Lafuente. Para nosotros es un gran honor. La verdad es que es un asiduo a los cursos desde hace muchísimo tiempo y hoy por fin lo traemos a una conferencia extraordinaria. Nos parece una figura absolutamente esencial dentro de lo que es el mundo de la cultura española de las últimas décadas, sin ninguna duda. Y la verdad es que una cosa que yo estaba pensando es que casi, si después hay coloquio, se le puede preguntar casi de todo. Realmente es una persona que abarca un espectro enorme de actividades culturales. Desde luego tiene un currículum impresionante. Actualmente es el director de la revista de Occidente, pero antes ha sido director del Instituto Cervantes. Ha sido, además, el subdirector de ABC, director del ABC Cultural. Y actualmente está como director aquí en este curso que damos sobre Ortega, Azaña y el Escorial. Yo creo que casi nada más, aparte de naturalmente recordar que es un profesor de la Complutense, de filología, especialmente en literatura, pero que, francamente, aparte de que le pueden, vuelvo a decir, consultar, por ejemplo, sobre cine o sobre deporte o sobre literatura latinoamericana, en particular José Luis Borges, que a mí que se me ocurre, pues yo, francamente, les dejo con él realmente con mi agradecimiento y con un enorme placer por tenerle aquí en este momento en los cursos de verano de Complutense. Muchísimas gracias, Fernando. Muchas gracias a ti. Buenas tardes. Muchas gracias a la Universidad Complutense y a los cursos Complutense de verano en el Escorial y a su director, al profesor Manuel Álvarez Junco. Particularmente les doy las gracias por la insensatez de invitarme. Espero demostrar esa insensatez a lo largo de la conferencia y, sobre todo, les agradezco a ustedes que hayan acudido. A los estupendos alumnos que tenemos en el curso, como ha citado el director de Ortega, Azaña y el Escorial, ya les he dicho al terminar la primera conferencia que ha dado al profesor Domingo Hernández de la Universidad de Salamanca, que a las 12 comenzaba una conferencia extraordinaria y que efectivamente iba a ser extraordinaria porque la iba a dar yo. Entonces, en fin, ya verán ustedes. Y como bien decía el escritor García Márquez, que el otro día lo recordaba también en el curso, lo único que les puedo rogar es que a los que se vayan aburriendo con la conferencia y vayan saliendo, que lo hagan silenciosamente para no despertar a los que ya se hayan dormido, por favor. Además, esta hora es muy mala porque es la que llaman la hora del carnero. Ya saben que todos tenemos estas en que te quieres ir a comer y te estás quedando frito. Entonces, si además de quedarte ya frito de natural, aparece la fuente y te suelta un rollo sobre Ortega, pues ya te quedas destrozado, vamos. Te tienen que sacar porque te quedas aquí. Además, aquí se debe estar también ahí sentadito y arropado entre amigos y tal que, en fin, lo siento, de verdad, pero me lo han pedido y como soy una persona ordenada y cumplidora, pues estoy aquí, pero vamos, fuera de eso, sin bromas, muchísimas gracias por acudir. Bueno, la idea era… he intentado que tenga sentido la conferencia e incluso el título de Revista Occidente y otras empresas culturales de Ortega y Gasset porque ya prácticamente, dentro de ya casi menos de cuatro años, y hoy cuatro años son nada, la Revista Occidente va a cumplir cien años. La Revista Occidente comenzó, como voy a contar, en julio de 1923, en la Gran Vía, en lo que hoy es la Casa del Libro, con la creación de la revista por parte de Ortega y Gasset, y la revista va a cumplir cien años que esperamos, algunos esperamos llegar, e incluso si llegamos, pues hacer un gran, o un gran, no sé, pero por lo menos celebrarlo, como se merece que probablemente sea la única… está aquí la profesora Margarita Garbizu, me puede corregir, pero que yo creo que es la única revista cultural que va a cumplir cien años, no solamente en España, sino en Europa, porque ha seguido, surgió durante la dictadura de Primo de Rivera, siguió quizá uno de sus momentos más relevantes en los años de la República, durante la dictadura franquista, fue como otras revistas de su estilo, y sobre todo por la figura de Ortega, estaba absolutamente prohibida, era imposible sacarla, solamente una ley de prensa de 1963, y ya en lo que podían ser los extertores del franquismo, la revista pudo volver a salir, salió junto a dos revistas que fueron claves para la transición política española que iba a venir, que eran, algunos los conocerán, que eran Triunfo y Cuadernos para el diálogo, o sea, el triunvirato, Triunfo, Cuadernos para el diálogo, revista Occidente, va a crear la generación de la transición, porque ahí, por ejemplo, hablaba ahora con Manuel Álvarez Junco, Fernando Sabater, y los primeros artículos de un Fernando Sabater, con 19 años, con 20 años, los publica en revista Occidente, y además firma, no firma, claro, sería doctorando en aquella época, pero firma como se firmaba entonces cuando se hacían reseñas de libros y tal, firma como publicista, no tenía nada que ver con dedicarse a la publicidad. Bueno, pues reaparece en el 63, en la segunda época, en la primera época la había dirigido y su creador, José Ortega y Gasset, en la segunda época que va del 63 al 75 la dirige su hijo, José Ortega Espotorno, dos datos nada más, pero muy relevantes para la figura de Ortega Espotorno, es el fundador de Alianza Editorial y es el fundador del diario El País. En fin, eso ha tenido ciertas consecuencias en la vida española. Del 75, eso va del 63 al 75, justo el año de la muerte de Franco, por problemas económicos la revista deja de publicarse, hay una tercera etapa que sigue dirigiendo Ortega Espotorno, pero que no, además le cambian el formato, el formato era muy original, y gracias a las labores de la hija de Ortega, Soledad Ortega Espotorno, y de su nieto e hijo de Soledad, José Valera Ortega, la revista vuelve a salir en 1980 hasta ahora, con lo cual el año que viene vamos a cumplir de la cuarta etapa 40 años, que tiene mérito, no lo digo por nosotros, también por todos los que han estado en el Consejo de Redacción, que estos años, desde los 80 aquí, pues ha estado gente como Vicente Verdú, Juan Pablo Fusi, Jaime Siles, Jorge Lozano, en fin, una gente que está yo al frente del Consejo de Redacción me da un poco de vértigo. Si les parece, lo que voy a hablar es un poco de las empresas de Ortega, porque no solamente son las empresas editoriales, son también las empresas periodísticas, y en el conglomerado de empresas que se forman y que participa Ortega, está el cine y está la radio, o sea que no es tampoco casualidad, y en ese contexto del nuevo siglo, en el que también aparecen, claro, los periódicos de masas, la irrupción de las masas, en el curso que estamos dando de Ortega, Azaña y El Escorial, resulta que los dos, yo descubrí investigándolo sobre ello, que la tesis doctoral de Azaña va precisamente sobre las multitudes, y es curiosa coincidencia, cuando después Ortega, en el año 30, va a publicar uno de sus libros de más éxito, más traducidos y, si me apuran, más vendidos, todavía hoy, que es la rebelión de las masas, no, bueno, es la irrupción de las masas, como habíamos visto, y ahí hay una cosa, es la época que Walter Benjamin va a hablar de la reproductividad artística, es la irrupción de Iberoamérica en el panorama internacional, digo, en términos orteguianos, siempre, y es algo muy importante que ya se ve en ese momento y que yo creo que hoy es imperativo, que es, recuerdan ustedes que lo de la revolución se llamaba asaltar los cielos, bueno, pues, lo que gente como Ortega y Azaña plantean, y yo creo que hoy es de extrema urgencia, es asaltar los medios, es decir, no dejar los medios de comunicación en manos de periodistas, porque puede ser tremendo, y estos intelectuales, estos escritores, como ustedes, profesores, en el caso de Azaña y Ortega, desde el minuto uno, están dando su opinión en los grandes medios de comunicación que acaban de irrumpir en las primeras décadas del siglo XX, que van a ser la década de las masas, la década del deporte, sobre todo del fútbol con los grandes estadios, las décadas del cine con las grandes catedrales, como las llamaron, a las salas de cine inmensas, que todavía en Madrid nos queda alguna, aunque ahora venden ropa y cosas por el estilo, pero que es la irrupción, precisamente, de los grandes medios de comunicación. Eso lo ha estudiado, sobre todo, muy bien, en el caso de este intelectual, desde el caso Dreyfus, que es cuando aparece el término intelectual, el profesor Santos Julián, y las empresas culturales de Ortega. Así que, si les parece, seré breve. Empiezo con una cita de Kevin Birmingham, que acaba de publicar un libro bastante divertido, que es, el título además se llama El libro más perseguido de la historia, eso ya es atractivo, y el libro más perseguido de la historia resulta que fue el Ulises de James Joyce, donde fue prohibido por todos los sitios, condenado, quemado, perseguido. Bueno, pues este Kevin Birmingham, comienzo con una cita de él que dice «Las revistas fueron la blogosfera del modernismo», entendiendo en el mundo anglosajón modernismo como nosotros llamamos vanguardismo. Para la historiografía intelectual, el periodo comprendido entre 1898 y 1936 es considerado como la edad de plata de la cultura española. Durante esos años surgieron y convivieron tres generaciones excepcionales, la del 98, la del 14 y la del 27. También fue la edad de plata para las revistas, un tiempo de esplendor, poder y gloria, un tiempo de nuevas convulsiones políticas y sociales y de extraños horizontes de grandeza literaria y artística. Todo quedaría reflejado en sus páginas. Recorrer cada una de ellas es un viaje a la mejor memoria de la más brillante cultura en español del primer tercio del siglo XX, provoca un deslumbramiento contagioso. Aquellos fueron los días en que ese diverso y variopinto club de publicaciones surgidas al albur de unos anhelos estéticos, filosóficos, plásticos, cinematográficos, sin límites, constituyó el referente esencial, el rito de paso, la puerta que se abría y mostraba el más amplio mapa del conocimiento, la puerta que destapaba los ocultos secretos de la creación y que informaba con sentido crítico de lo que ocurría aquí y allí y más allá. Constituyó el referente intelectual de una España necesitada de hacer viajar las ideas, las estéticas y las gentes. De manera especial, necesitada de recibir en sus páginas la divulgación científica, el ensayo filosófico, las nuevas formas de enfrentarse a la historia y las tendencias vanguardistas en que se habían embarcado las artes que, tanto en España como en Iberoamérica como en el resto del mundo, vivía esos días de gozosa plenitud y ruptura de fronteras intelectuales. Por ello, no es casual el apelativo de Occidente cuando Ortega, junto a Fernando Vela, crea Revista de Occidente en julio de 1923. Vanguardias renovadoras, neoclasicismos modernos, eclosión de los cinematógrafos, crisis económicas, totalitarismos emergentes, ciudades convertidas en metrópolis, irrupción de los medios de comunicación de masas, presencia de nuevos medios como la radio, todo sucedía a la velocidad de un nuevo siglo no menos vertiginoso. Hay un libro espléndido, recién publicado, de Philip Blum, que se llama Años de vértigo, en el que cuenta esto. Y en el centro intelectual y artístico de ese laberinto, las revistas como elementos vertebrales, orientadores, críticos, como guías en la sombra de la existencia, faros en la niebla, antenas que recogen y filtran y cuentan todo cuanto ocurre. Para José Carlos Mainel, cito, las revistas son historicistas o proféticas, nacionalistas o internacionalistas, habitualmente las dos y hasta las cuatro cosas a la vez. Las revistas surgieron precisamente porque algo debía evidenciar la existencia de esas encrucijadas. Son fragmentos de un tiempo que el propio tiempo hace intemporales, o en la idea de las calas en un tiempo que es como una piedra en el estanque. La revista debe crear los círculos concéntricos, cada vez de mayor divulgación. Son tiempos en los que las revistas unen, llenan huecos, cubren los espacios en blanco que dejan otras actividades culturales, el libro, el cuadro, la película, la representación teatral, la interpretación musical, la propia universidad, y un público que se hace paulatinamente mayoritario en números y mayor de edad en su curiosidad intelectual. El mexicano Alfonso Reyes lo describiría así. Las revistas, esas nebulosas, cargadas y finas que llenan los intersticios entre los libros. Las revistas se configuran como laboratorios en el largo tiempo. Pruebas, encajes, actitudes, tendencias, caracteres, comportamientos. Encuentran porque no buscan. Son territorios de hallazgos inmediatos. Se leccionan, depuran y, como señaló Guillermo Seridan, la revista previene y predice. Y si atina, prevalece. Son revistas que dependen de un autor, de un grupo, de una conspiración o de un juego. Todas son intransferibles. Jaime García Tarrés. Dentro de la diversidad inevitable entre los hombres, una revista deberá traducir en relación con las letras, los intereses, los gustos y las orientaciones de un grupo determinado, so pena de convertirse en algo ineficaz e incoloro. Una revista es una actitud definida y arbitrio operante. La literatura, las artes plásticas, el teatro, la música, el cine, son creaciones que solo están hechas a base de textos definitivos. Pero también surgen con dudas, con pasos en falso, con tentativas e incertidumbres, cuyas huellas, acaso más que en cualquier otra actividad social y pública, quedaron reflejadas en las páginas de estas publicaciones. Voy a citar a Kevin Birmingham. El modernismo, vanguardismo, se incubó en pequeñas revistas autoeditadas y autogestionadas. Para que vean que esto no es nuevo. Ahora es digital, pero... El formato por entregas, dice Kim Birmingham, propiciaba cambios de lealtades y rupturas repentinas, como el salto de Ezra Pound del imaginismo al vorticismo. Los escritores podían debatir, experimentar y cambiar de opinión de un mes para el siguiente. Nombres imperecederos compartieron sus páginas con aficionados y excéntricos caídos hace tiempo en el olvido. Los autores raras veces cobraban, en esto a veces no variamos mucho, pero en fin. Los autores raras veces cobraban y sus aportaciones. Aquellas revistas se configuran hoy como las epifanías de eras irregulares pero abundantes. Solo en 1918, Ezra Pound envió un total de 117 colaboraciones. Fragmentos de prácticamente todas las obras de James Joyce, entre ellas Dublineses, Retrato del artista adolescente, Ulises y Filling as Wade, aparecieron de manera experimental en revistas cuando aún no había terminado de escribirlas. La mayor ventaja de estas pequeñas revistas, tal como se las conocía inapropiadamente, era precisamente su espacio. Aceptaban borradores apresurados, trabajos inacabados y opiniones sin moderar. Intercambiaban publicidad con otras revistas para crear una red de divulgación experimental que compartía una comunidad lectora. Fíjense la de cosas que hemos perdido. Hemos estado diciendo en el curso que hay momentos en la historia en los que no se progresa. Ha habido momentos en la historia que se han retrocedido. Nosotros, los nacidos después de 1945, tenemos la idea de que hemos conocido una sociedad que siempre iba progresando. Ahora estamos viendo que a veces la sociedad también retrocede. Está retrocediendo en libertades, está retrocediendo en conocimiento y está retrocediendo en aspectos sociales. Por lo tanto, cuidado, porque no es ese... En la Polonia comunista contaban un chiste muy divertido que era el conductor del autobús, que era al mismo tiempo el cobrador, según iban entrando los pasajeros, les iba cobrando y les decía la frase, avancen hacia atrás. En fin, a veces se avanza hacia atrás. Hoy es una época, esa fijada en la historia. Esos fragmentos intemporales o a la manera de lo que decía T.S. Eliot, ese orden simultáneo, representan la guía más certera para recorrer entre las tormentas de lo que pasó los nombres y las obras de los primeros avatares del siglo pasado. La serie histórica se suspende en las revistas. Lo que gana en actualidad es lo que mañana será historia. Una historia siempre historia contemporánea. La revelación, el desvelamiento de las genealogías artísticas y filosóficas, científicas y periodísticas, la creación de nuevos rumbos y derivas, la instalación de un canon. En España será la generación del 27, la llamada generación de las revistas. Domingo Rodenas de Moya recuerda, cito, las revistas encierran los secretos de la evolución del nacionalismo regeneracionista al nacionalismo fascista. Del simbolismo poético al imaginismo de ultraístas y creacionistas. De los duelos y quebrantos en la irsuta primera vanguardia al retorno a la disciplina del orden y la composición. De la militancia deshumanizada en un arte puro a la pura militancia en un arte orientado a transformar la sociedad. La historia literaria no es sino la decantación de todo ese material turbio y mezclado. El papel de las revistas en la vida intelectual española e iberoamericana ha sido decisivo. Pronto se convierten en los grandes canales de comunicación, información y conocimiento. De debate, polémica y crítica. De una creación minoritaria, amplia, diversa, compleja, provocativa, trascendente y curiosa. Pronto cumplen una misión intermedia entre las obras concluidas y la prensa diaria. Pronto adquieren la categoría de interlocutores de corrientes artísticas e intelectuales de esencial aportación a los vastos e imprevisibles destinos del siglo. Cabría intentar una breve nómina del conjunto de estas publicaciones que fueron portavoces de una nueva sensibilidad, como se habló, sin duda. El posible cuadro de honor de esta distinguida hemeroteca internacional, o en ese cuadro de honor aparecen los nombres de Criterion, The Egoísta, la revista Ingresa, o Nueva Era, en el Reino Unido. 900 y Nueva Antología en Italia. El Upaich Rube en Alemania. Vox Review, Poetry, The Dial y The Little Review en Estados Unidos. Revista de avance en Cuba. Proa Martín Fierro y Sur en Argentina. Orfeu, Atena, Presenza en Portugal. Claxon en Brasil. Creación, Elipse, Caballo de Bastos en Chile. Proverb, La Revolución Socialista y Surrealista, Favorables Paris Poema, Minotauro, La Nouvelle Revue Française en Francia. Amauta en Perú, Mito en Colombia, Válvula en Venezuela, Ulises y Contemporáneos, Los Nuevos y la Cruz del Sur en Uruguay. Revista de Occidente y la Gaceta Literaria en España. Y tantas otras, porque solo en España, además de las dos citadas, se publican Ultra en Madrid y Ultra en Oviedo. Carmen y Lola en Santander. Mediodía y Grecia en Sevilla. Papel de Aleluyas en Huelva. Gallo, que la funda Federico García Lorca, en Granada. Parábola en Burgos. Arboltaic en Barcelona. La Pluma, que dirigirá Azaña, en Madrid. Le Amig de Les Arts en Barcelona. Hermes en Bilbao. Trossus en Barcelona. Alfar en La Coruña. Cruz y Raya en Madrid. Gaceta del Arte en Santa Cruz de Tenerife. Litoral en Málaga. Caballo Verde para la Poesía en Madrid. Que, por cierto, Neruda, Alberti quería llamarlo Caballo Rojo para la Poesía. Y les pareció exagerado. Entonces, gracias a Pablo Neruda, le dijo, no, Rafael, modéralo un poco. Entonces le llamaba un Caballo Verde para la Poesía. Verso y Prosa en Murcia. Meseta en Valladolid. Manantial en Segovia. Y podríamos seguir. Si cupiera encontrar un elemento común en el caso referido a España e Iberoamérica, a este cúmulo de heterogéneas publicaciones, no sería otro sino señalado por el citado Mayner. Un tono ecléctico entre la modernidad cosmopolita y el endeudamiento a lo racial. Mayner se basa en tal afirmación del contenido expresado en el manifiesto que acompañaba la exposición de artistas ibéricos de 1925. Tal manifiesto aparecería reproducido en la revista Alfar y entre sus firmantes aparecerían los nombres de Federico García Lorca, José Moreno Villa y Gabriel García Maroto. Ortega vislumbra a través de las revistas la topografía posible de la nueva sociedad de masas. Sabe que lo que no sale en los nuevos y poderosos medios de comunicación no existe. Que la cultura democrática, la vida pública, requieren de una presencia constante que trate de los asuntos de cada día y de los grandes asuntos, los que el filósofo definirá como los temas de nuestro tiempo. Que la opinión pública se forja en los medios y que, por tanto, el asalto a los medios no solo es necesario sino urgente. Los medios son piezas muy delicadas que en manos de desaprensivos populistas o sensacionalistas, lo estamos viendo hoy con los medios audiovisuales, pueden ocasionar estropicios monumentales en la convivencia ciudadana, como están ocasionando. Pero en la calle, en las publicaciones, no aisladas en los libros, en las conferencias, en los laboratorios, en los departamentos. No es extraña una declaración de Ortega como la que sigue. Yo tengo que ser a la vez profesor de universidad, periodista, literato, político, con tertulio de café, torero, hombre de mundo, algo así como párroco y no sé cuántas cosas más. Lo cierto es que ya en 1915 Ortega funda el Semanario España. Es su primer director y redactor de un texto cuajado de referencias a esa doble vía. La modernidad y la nación. La pregunta es, ¿serán compatibles? ¿Serán compatibles? ¿Es posible regenerar el tejido nacional carcomido con los vientos de la furiosa contemporaneidad? Cito Ortega al editorial. Nacido del enojo y la esperanza, pareja española, sale al mundo este Semanario España. Los que hemos de escribir en su columna, gente ni del todo moza ni del todo vieja, asistimos desde 1898 al desmembramiento de la vida española. Cuanto más patriotas éramos, mayor enojo sentíamos. Y esta experiencia de que existe una vasta comunidad de gentes gravemente enojadas, toda una España nueva que siente en cono contra otra España fermentada y podrida, ha hecho surgir en nosotros la esperanza. Sin embargo, la presencia de Ortega en el Semanario apenas dura el primer año. En todo caso, es un buen referente de una andadura intelectual cuyo eje vertebral será esa doble visión de la realidad, modernidad y nación, que reunirá en torno de sus páginas a varias generaciones. Allí escribirán gentes del 98, como Baroja o Machado, y gentes del 14, como Ortega, Azaña, Pérez de Ayala, Marañón, Dors. Este primer paso en la trayectoria de Ortega de colocarse al frente de las publicaciones periódicas y hacer valer una voz en el laberinto español, significa también el aldabonazo de todo lo que vendrá después. Como señaló Marcelino Jiménez León, le cito, pero no podemos comprender cabalmente la importancia del Semanario España en el panorama de las revistas y periódicos culturales de la época, si no tenemos en cuenta la estrecha relación que hay entre ella y otros medios fundamentales vinculados a Ortega y Gasset y a un gran empresario, digo yo, que se llamó Nicolás María de Urgoiti. ¿Cómo son? El diario El Sol, creado en 1917, La Voz en 1920. Ustedes se dirán, bueno, ¿y por qué un empresario creaba dos periódicos? Bueno, por algo que algunos que tenemos ya cierta edad hemos conocido, que había periódicos por la mañana y por la tarde. Había vespertinos y matutinos. Entonces, El Sol era matutino, La Voz era vespertina. Y la revista Occidente en 1923. La nómina no quedaría completa en lo esencial, continúa Jiménez León, si no añadiésemos la estrecha relación que se establece desde 1923 y 1936 entre las cabeceras que acabamos de citar y la nación de Buenos Aires, que les dará voz al otro lado del Atlántico. No puedo detenerme en esto, esto es importantísimo. Las relaciones entre escritores intelectuales y artistas en España desde 1898 a 1936 con Iberoamérica es extraordinario. Les voy a citar solo dos ejemplos. Hay muchísimos. Unamuno, Azorín, Baroja, Machado, Dors, Marañón, Pérez de Ayala están escribiendo en los periódicos americanos, sobre todo en los periódicos mexicanos y argentinos. Y están además escribiendo, cobrando bastante pasta, por cierto, mejor que los que pagan los españoles. Pero es que se está produciendo un viaje de vuelta porque en España hay una enorme presencia de escritores latinoamericanos, viviendo en Madrid, fundamentalmente en Sevilla y a veces en Barcelona. Y el dato que les iba a contar es que, fíjense hasta qué punto, eso hoy hemos empezado a recuperarlo porque todo eso se rompe, se rasga de una manera brutal con la guerra civil. Un ejemplo que hablábamos el otro día. La primera reseña del primer libro de versos de poesía de Borges que se llama Fervor de Buenos Aires, que se publica en el año 23, precisamente. Bueno, pues la primera reseña de un libro publicado en Buenos Aires la escribe Ramón Gómez de la Serna en la revista Occidente. Y para que vean que el viaje es dida y vuelta, la primera reseña del libro del premio Nobel español Vicente Alessandre, La destrucción al amor, se publica en la revista Contemporáneos de México, antes que en España. Eso no se recupera, yo creo que hasta hace poco. No se recupera hasta que una figura verdaderamente extraordinaria que se llamó Carmen Valsels decide reunir en Barcelona, ya no en París, como se reunían antiguamente, ya saben que los escritores latinoamericanos decían, si nos queremos conocer un argentino con un mexicano, un mexicano con un chileno o un chileno con un peruano, tenemos que ir a París. Bueno, pues Carmen Valsels logra que todos estos escritores se reúnan en Barcelona, todos los que van a llamarse el BUN. Ella como agente literaria y Carlos Barral como editor. Los dos son figuras claves. También es verdad que en una Barcelona absolutamente cosmopolita, divertida y extraordinaria, que no tiene nada que ver con la Barcelona que han dejado estos tíos. Pero esa es otra historia, como ustedes saben. La nómina, sigo, no quedaría completa, como les decía, la nación de Buenos Aires que les dará voz al otro lado del Atlántico. Muchos de estos medios compartieron directores, secretarios de redacción y colaboradores y, en cierto modo, podrían considerarse etapas de un único y vastísimo proyecto cultural y económico encabezado por Ortega y Urgoiti, que truncó para siempre la guerra civil y sus nefastas consecuencias. En efecto, Ortega diseña una vasta operación, hoy diríamos mediática, entonces más certero, sencillamente política o regeneracionista o civil o pedagógica o ilustrada, que tiene como misión modernizar la vida española en todas y cada una de sus actividades ciudadanas, pero con particular énfasis en el ámbito intelectual, en la creación y difusión de nuevas sensibilidades, en los recientes usos urbanos, en las renovadoras corrientes de pensamiento y en los vertiginosos descubrimientos científicos. Piensen, por ejemplo, que esto de la ciencia tiene unas consecuencias para las humanidades. Es absolutamente impensable que en el año 1922 se publicara el Ulises de Joyce y en busca del tiempo perdido sin la teoría de la relatividad del tiempo de Einstein en 1905. Como es impensable, como podemos rápidamente recordar que las tecnologías crean género literario. El caso, por ejemplo, de la novela. La novela moderna, tal y como lo entendemos, es imposible, habría sido imposible sin el invento de la imprenta. O sea, que una tecnología y a veces esos descubrimientos científicos están siendo claves incluso para la creación artística. De ahí que su gran creación, el instrumento que aspirará en la acertada siempre opinión de Mayner, era la incorporación de la joven intelectualidad española a los rumbos del pensamiento internacional de entreguerras. Y eso va a ser revista de Occidente. Lo ha contado, lo contó muy bien el historiador Vicente Cacho Viu. Decía, en el verano de 1923, la revista de Occidente instaló su redacción en lo que llamaban entonces el Palacio del Libro, que hoy es la Casa del Libro, cuando éste se hallaba todavía en obras. Recuerden que la Gran Vía era reciente. La editorial Calpe, que era la propietaria del edificio, no podía haber elegido mejor sitio para su sede representativa. La avenida de Pi y Margal, que era como se llamaba la Gran Vía, el tramo de la Gran Vía entre la red de San Luis y Callao, estaba convirtiéndose en una réplica castiza de la quinta avenida neoyorquina de los primeros años 20, cuando Manhattan carecía aún de grandes rascacielos, pero la flanqueaban ya imponentes construcciones de estilo tan incierto como las que empezaban a elevarse en la arteria madrileña, que se iba abriendo paso de forma traumática entre el tejido urbano de callejas y casas galdosianas. Una perfecta metáfora que ilustra cómo la propia sede de la revista de Occidente se presentaría físicamente como el ejemplo palpable de esa búsqueda, de esa ansia de modernidad que la nación creía exigir. Lo que vale hoy es la hoja de propósitos que escribe Ortega abriendo el primer número. Comienza por enseñar las cartas de la partida a jugar, sin el trampantojo patrio, sin el retorcimiento tan castizo de los espejos deformantes. Solo dirá, cito, con noticias claras y meditadas, acontecimientos, ideas que contagien la curiosidad auténtica arma intelectual del lector. Les cito, por ejemplo, una. La revista va a estar de espaldas a toda política. Pero no por partidos y tal, sino la política con mayúscula. De espaldas a toda política. ¿Por qué? Dice, ya que la política no aspira nunca a entender las cosas. En fin, no tengo que... ¿Cuáles fueron? Las primeras el 28 de abril y las segundas el 26 de mayo, ¿no? Pues váyanse preparándoles, pues vamos a tener más. Bueno, pues de espaldas a toda política, ya que la política no aspira a entender las cosas. Procurará esta revista ir presentando a los lectores el panorama esencial de la vida europea y americana. Solo les tengo que decir que desde entonces se han publicado cerca de 800 números, que en nuestro archivo tenemos alrededor de 4.000 artículos y que lo más... Bueno, y que muchos de ellos iban a Iberoamérica. Sigo. Cito Ortega. Esta curiosidad, como he dicho, esta curiosidad que vale lo mismo al pensamiento o la poesía que al acontecimiento público y al secreto rumbo de las naciones es, bajo su aspecto de dispersión e indisciplina, la más natural, la más orgánica. Se trata de responder a lo que Ortega va a llamar la vital curiosidad y también al deseo de vivir cara a cara con la onda realidad contemporánea. Claridad, orden, información, selección, jerarquía. Es la expresión orteguiana. Yo ya no me atrevo a decirla porque, en fin, esto no están los tiempos para hablar de cosas así, pero es efectivamente, si ustedes quieren, autoritas, que es distinto. Pero efectivamente, selección, claro que hay que seleccionar. ¿Qué es hoy internet sin un contenedor? O sea, ¿dónde está el criterio? ¿Qué es un profesor si no es alguien que establece una jerarquía en una cosa tan nimia como una bibliografía? ¿No? Uno está seleccionando, claro que tiene que seleccionar. Y como bien decía el escritor argentino Julio Cortázar, aquí la cuestión es quererse genio y acertar. Claro, es decir, uno tiene que seleccionar. ¿Qué es esto de no seleccionar? ¿Qué es esto de meter todo en el contenedor? Son elementos que vamos descubriendo. Esos son los materiales, la claridad, el orden, la información, la selección, son los materiales sobre los que se levanta el plano de la nueva arquitectura, cito, en que la vida occidental se está construyendo. Son múltiples los testimonios, la monografía, los capítulos, las reseñas dedicadas a esta publicación. El mayor éxito editorial de Ortega. Rodenas de Moya dice, es imposible exagerar la caridad y trascendencia de esta revista mensual en la cultura española de los años 20 y 30. Determinó modos de pensar y modas literarias. Enalteció a ciertos autores, engendró rencor incurable en otros, se convirtió en la tribuna internacional a la que cualquier escritor aspiraba a subir y creó su propia editorial, con un catálogo tan abrumador como son hoy los índices de la revista. Así es. Otro de los investigadores de la historia intelectual española, como es el profesor Jordi Gracia, alude a uno de los aciertos de la dirección y el tono de la publicación orteguiana, como fue lo he citado y el propio Gracia lo subraya en tiempo reciente, alejarse de la política doméstica. No de la política, sino de la política doméstica, del fulanismo, que diría un amuno. Y pa' fulanismo lo que tenemos ahora. En los citados propósitos, el filósofo había dejado claro que la revista estaría, como se se ha dicho, de espaldas a toda política y señala Gracia. Fue esa misma característica lo que distinguió con descaro programático a la primera revista de Occidente en 1923. Con Ortega a la cabeza, es decir, con alguien metido hasta las cejas en la vida pública del país. Y quizá porque responde mejor que ninguna a la construcción de una mentalidad moderna. No sólo la que se deja atraer por un librito de Jarnés, una nota sobre una novela de Sender, unos versos políticos de Alberti o una pirueta verbal y negra de Gómez de la Serna. Sino la que entiende la concepción del mundo y de la existencia como una obra sin fin, un telar sin patrón, una máquina de afirmar y negar, sumar y restar, acertar y errar, sin la tensión de acabar, de saberlo todo ya o de haber leído todos los libros. La militancia en la modernidad intelectual, en lo que de más perdurable contiene la modernidad como actividad del pensamiento, es la única militancia estable de cada cosa, que es parte necesaria de su misma manera de ser. Será la revista el espacio determinante en la configuración de los usos y valores contemporáneos. Frente a la concepción acertada de intelectual, Ortega presenta una actitud ciertamente perturbadora por ambigua. Porque, más allá de la estela consabida de las minorías intelectuales rectoras, una de las inspiraciones de la creación de la revista, como señaló ya en un estudio clásico Evelyn López Campillo, era la irrupción, la forja de grupos entrelazados de profesionales con capacidad para la transformación nacional. Además, están sus empresas culturales, su compromiso político y diario, su pisar la calle y saber lo que pasa, lo que se dice, lo que se espera, lo que se anhela. Es decir, esta está una acción política, cultural, pedagógica, activa, constante, innovadora, provocativa, consciente y crítica. Cualquiera de los ejemplos que janoran esa actividad pública orteguiana, periodismo, revista, editoría, radio, cine, muestra una convicción. Primero les diré, ¿cuáles son? Claro, se lo he adelantado. Bueno, el truce empresarial es el siguiente. Tiene en el diario El Sol, que por la tendencia del periódico, que creado por Ortega, con Urgoiti, que por la tendencia del periódico sería el equivalente hoy al diario El País. De hecho, su hijo va a crear El País. El Sol, tiene en el periódico El Sol, tiene en la voz por la tarde. Tiene en lo que hoy es la cadena SER, que se llamaba Unión Radio. Hoy y entonces todavía seguía siendo, se llamaba SER porque después Sociedad Española de Difusión y Unión Radio porque estaban muy unidas diferentes antenas por toda España. Eso tenía una fuerza, porque la radio es la gran innovación de los años 20. La radio aparece en 1924. Pero además, tienen la editorial, que es Espasa Calpe. Primero Calpe y después Espasa Calpe, que es la editorial más fuerte y más poderosa en ese momento en España, que está apoyada por un gran grupo empresarial entonces, que son los bilbaínos o bilbaínos de la papelera española. La papelera española es la dueña cuyo director general es Urgoiti. Esto lo ha estudiado espléndidamente bien, si ustedes quieren. La profesora que fue ministra de Educación, Mercedes Cabrera, en una biografía sobre Nicolás Urgoiti, magistral. Después, Mercedes haría otra, siguiendo esas telas, sobre Jesús de Polanco, también espléndida. Les recomiendo las dos, porque son dos etapas muy importantes en la vida española. Bueno, y además, para colmo, Urgoiti, que era un hombre brillante y visionario, pero con los pies en la tierra, crean la productora de cine Filmófono. En España, como siempre, están los unos y los otros. Entonces, en esos momentos hay dos grandes productoras de cine, que es Cifesa, que es, digamos, de la derecha, o de la España más tradicional, y Filmófono, que es los más progresistas. Pero no piensen que los progresistas iban a poner al Tarantino de entonces, ¿eh? No, no. O sea, hacían películas para la mayor parte de la gente, pero una orientación. Cifesa hace extraordinarias películas, sobre todo con una actriz que fue la primera Star System que tuvo el cine español, que se llamaba Imperio Argentina. Y hace dos películas maravillosas, sobre todo una… Las películas de Cifesa eran todas de tono tradicional, con cierta cariz católico, algunas tomadas de obras de teatro del siglo de oro. Una es absolutamente maravillosa, que se llama Nobreza Baturra, imagínense el título, ¿no? Pero dirigida magistralmente por Juan de Orduña. La película arranca de una manera muy divertida, va un baturro, porque va vestido de baturro, con el cachiruro en la cabeza, y va subido encima de un burro, y va el tren, y va el tren, y viene un tren, él va por la vía del tren, y viene un tren, vemos a la máquina, que viene la máquina pitando, pitando, pitando. Y él, como buen baturro, con perdón, está en la película, dice, chufla, chufla, que como no te apartes tú… Y claro, el espectador dice, joder, el baturro y el burro van a quedar, pero vamos… Y justo en un alarde magistral por parte del director, que ya te coloca un poco en el tono de comedia dramática que va a ser la película, justo cuando ya la máquina le va a abordar al pobre baturro, que va tan contento, que es el gran actor Miguel Ligero, extraordinario actor, hay un cambio de vía y el tren sale por aquí. Bueno, estaba Imperio Argentina, y estas eran las películas que hacía Cifesa, extraordinarias películas, por otra parte. Y Filmófono, que a lo mejor le suena al director general que coloca, director ejecutivo de Filmófono, joven, pero ya un hombre curioso, que es un tal Luis Buñuel, que acaba de venir de Hollywood, donde ha estado casi haciendo un máster, a Van Dalet, y que Urgoiti, muy inteligentemente, le ficha como director ejecutivo. Hay una anécdota, miren, en la extraordinaria autobiografía, o memorias mejor, de Luis Buñuel, que le recomiendo, que se llama Mi último suspiro. Cuenta que Buñuel organizaba unas sesiones los sábados por la tarde en la residencia de estudiantes, un pase de películas. No crean que eso era todo… Había una especie de pijería progre, que eran los que iban a la residencia, todos forrados, por otra parte. Pero sí, piensen, por ejemplo, en el Triángulo de Oro, que son Dalí, Lorca, Buñuel, los tres grandes amigos, que van a romper después por lo del perro andaluz. El título está dedicado a Lorca y Lorca tiene tanta depresión que se va a Nueva York con una beca de la Junta de Administración de Estudios, con sus dos amigos le han destrozado. Pero hace las sesiones de cine y el todo buen Madrid y culto Madrid, moderno sobre todo, el fashion Madrid, quiere ir a esas sesiones. Ortega asiste porque Ortega forma parte de la Junta Directiva de la Residencia de Estudiantes. Y Ortega va. Y cuenta Buñuel en sus memorias que en una de estas salidas, a veces Buñuel les braseaba de mala manera porque les ponía documentales soviéticos. Y a veces otros documentales ingleses, como gente de Aran, de estos de Flaherty, y a veces también películas poéticas de Nene Kler en esas sesiones. Pero el caso es que tenía mucho éxito. Ortega asistía a ellas y cuenta Buñuel en sus memorias que en una de esas sesiones, al salir, Ortega le dice, mire Buñuel, la verdad es que viendo lo que usted hace y lo que nos trae aquí, si yo tuviera 20 años me dedicaría al cine. Y lo cuenta Buñuel que, por cierto, me voy a permitir contarles cómo termina, no es un spoiler, cómo terminan las memorias, porque termina muriéndose. Es decir, cómo terminaremos todos. O sea, tampoco, ese sí que es un spoiler de narices, ¿no? Dice, no me cuentes cómo va a acabar mi vida porque ya lo sé. No sé dónde ni cuándo, pero sí sé que esto se acaba. Cuenta maravillosamente. Con esa sorna también, Baturra, ¿no? Dice, yo se lo he oído en un documental que hizo espléndido Javier Riollo. Dice, yo estoy muerto, estoy ya en la tumba y en el cementerio, pero me levanto todas las mañanas, salgo de la tumba y me voy a una terraza y me pido un dry martini o dos y me compro todos los periódicos y leo todos los periódicos. Veo lo que pasa, permítanme el término, no lo dice él, pero yo creo que es para darle más énfasis. Me descojono de lo que pasa y me vuelvo a la tumba. Yo creo que es una actitud verdaderamente extraordinaria por parte de Luis Buñuel, ¿no? Bueno, sigo. Pues, precisamente, la cultura, por ejemplo, está presente en la fascinante película de Fritzland, Metrópolis, en la abrumadora y electrizante novela de John Dos Pasos, Manhattan Transfer, en la epopeya de la gran ciudad de la vorágine, que es ese Berlín que magistral y atormentadamente describió Alfred Doblin en Berlín Alexander Plas. Está en los huecos de una geografía urbana caótica e inquietante, escenario de la proclamación de las masas y su rebelión, metáfora de la comunicación y del azar. Está no sólo en los periódicos, altavoces de la opinión sensata y altavoces de los exabruptos más sensacionalistas. Está en esa nueva herramienta de civilización que son los recién nacidos libros de bolsillo, que harán cierto ese brillante llamado publicitario surgido en el New Deal norteamericano de, el eslogan era, millones de libros para millones de lectores. En España, además, este hecho tendrá uno de sus primeros y eficaces ejemplos con la creación de la colección de bolsillo de Calpe, que todavía la pueden encontrar en librerías de Viejo y en Madrid, en la Cuesta de Moyano, que era la colección de bolsillo Calpe en 1920. Está en las investigaciones científicas que cambian el sentido del tiempo y del espacio. Está en los nuevos medios de expresión y comunicación como el cinematógrafo y la radio, que encandilan y abruman y asombran a millones de espectadores y oyentes. Luis Buñuel, lo acabo de contar, firman filmófono, firman también otro periódico que se llama Crisol. En esa geografía invisible se instalan los resortes, los ángulos y los recursos de un tiempo nuevo. Un tiempo que al vértigo de los acontecimientos abre el espacio cultural a unos horizontes entonces sin fronteras. Como bien destaca Cachoviu, otro de los éxitos de la revista sería desplazar el centro de gravedad de la publicación, al contrario de lo que era habitual en la tibetana España, no a las firmas españolas ya consagradas, sino a los escritores nuevos. Esto es verdaderamente… Vamos a ver, es que se lo contaba el otro día a los alumnos porque, por cierto, si quieren, hay una exposición de las viñetas de revista Ocidente en la Casa de la Cultura que ha organizado la Universidad Complutense y maravillosamente comisariada por Ricardo Orcajada. Pero es que Ortega publica a Federico García Lorca, una reseña de un libro de Federico García Lorca en el primer número de la revista en el año 23. Federico tiene 25 años. Federico García Lorca no es un chiste, no es Federico García Lorca. Es un escritor que no conoce a nadie, o muy pocos. Hay que tener mucha valentía, mucho cuajo para apostar por todos estos chicos que tienen veintitantos años hoy. Rafael Alberti, que tiene 21, Guillén, Cernuda, y lo dice muy bien Cacho. Dice, a la gente joven de los años 20, a través sobre todo de las notas y comentarios que recogían el pulso de la calle y aseguraban la viveza y actualidad del contenido. La orientación en tal sentido vino marcada, sin duda, por Ortega. O sea, a Ortega en ese momento no le interesa que publiquen las grandes firmas. Lo que le interesa es crear, porque en el fondo las dos revistas que van a ser las dos revistas de la generación del 27 son la revista de Occidente y la Gaceta Literaria creada por el que muchos consideran el único fascista español que hubo, porque los demás eran farangistas, que era Ernesto Jiménez Caballero. Todo un personaje que cuando escribe su memoria la llama memorias de un dictador porque la dictó a una secretaria. Podría dar una conferencia sobre Jiménez Caballero y ustedes irían a comer graciosamente. O sea, solamente les digo una. Cuando en la Salamanca de la guerra, vestido casi de fararaes, con esas cosas que llevaban los farangistas, se le acerca a Franco y le dice «Escerencia, yo quiero un puesto nada más». Franco le mira como diciendo «Joder, Jiménez». En fin, y le dice «Dígame, dígame, Jiménez, yo quiero ser el gran inquisidor general». Y Franco, como era Franco, se asusta y le mandó de embajador a Paraguay durante 30 años. Claro que el tío, no crean que el tío se quedó ahí, no. Se va a Paraguay y ustedes han visto una película que se llama «La misión». Bueno, pues los restos de las reducciones jesuíticas de la misión se conocieron gracias a unos documentales que el Pirao de Jiménez Caballero rodó mientras su estancia en Paraguay. O sea, curioso, ¿no? Y les cuento la última, pero no puedo resistirla. Aquí hay gente que la conoce, así que la perdonen. Que sale en las memorias de un dictador, por cierto. Una noche, vamos a poner que sea una noche de tormenta, en un castillo cerca de Múnich, Jer Jiménez está cenando con Jer Goebbels y señora. En un momento dado, bueno, y Jer Jiménez, que estaba, le dice a Goebbels, esto es verdad, ¿eh? Le dice a Goebbels, imagínense la chimenea, y Goebbels, como la llamara, el ministro, tenemos que volver a crear, esto dicho en el escorial tiene su gracia, tenemos que volver a crear el Sacro Imperio Germánico. Goebbels le mira como diciendo, ¿y cómo creamos el Sacro Imperio Germánico, Jer Jiménez? Muy sencillo, ministro. Tenemos que casar a Pilar Primo de Rivera con Hitler. Se ríen, no joder. Y hay un momento en el que Goebbels sale al lavabo o lo que sea y se queda Frau Goebbels y le dice, Jer Jiménez, eso es una gran idea, el Führer probablemente lo entendería, pero no podemos hacerlo. ¿Por qué? Dice, hombre, porque lo que está usted tratando es de que se cree una dinastía. Dice, sí, claro, el Sacro Imperio Germánico. Dice, ya, pero es que las dinastías tienen que tener descendencia. Sí, claro, fíjese qué raza, España, Alemania, tal. Y dice, ya, pero entonces no vamos a poder hacerlo. ¿Y por qué? ¿Qué problema hay? Dice, no, es que al Führer le falta un huevo. Insisto, no voy a seguir porque convertimos la conferencia en un guión de Woody Allen. Y estamos en una universidad y esto no es serio y el director no me va a volver a invitar en la vida y no se trata de eso. Bueno, lo que contaba, decía también Cachubiu, es que Ortega en el fondo deja todo de la revista a lo que se llamaba el secretario de redacción, que es exactamente lo mismo que hace ahora su nieto conmigo, José Valera Ortega, que es un personaje extraordinario en el que no me puedo detener, pero que es Fernando Vela, alguien que Ortega había conocido en un viaje a Asturias a dar una conferencia en el Ateneo Obrero de Gijón, en el año 16, me parece, y que hacen una gran amistad y cuando crea la revista... Y en el fondo, Fernando Vela es verdad que es el que hace la revista. Fernando Vela era aduanero, había sacado las oposiciones de aduanas, de funcionario de aduanas, pero estaba en excedencia cuando empieza a trabajar en la revista Occidente con Ortega. Cuando comienza el levantamiento militar el 18 de julio de 1936, Madrid es un desbarajuste impresionante y un desconcierto total, y hay mucha gente que no sabe quién le va a pegar el tiro, créanlo, si los de un lado, los de otro. El caso de Ramón Gómez de la Serna, por ejemplo. Y Fernando Vela es uno de ellos. Y me contó precisamente Pepe Varela, que se lo había contado su madre, que Fernando Vela se salva, sale de su casa y se salva porque el doctor Marañón le coloca una ambulancia con las cortinas bajadas para que no reconozcan quién va en la ambulancia y le lleva, creo que es a la Embajada de Chile. Pero quien lo conoce muy bien, si les interesa la figura de Vela, que es una figura muy desconocida y muy atractiva, Azucena López Cobo tiene un libro estupendo, es la que mejor ha trabajado. Incluso presentando un libro me contó. Bueno, les digo por qué. Porque en Madrid había un periódico vespertino que se llamaba Claridad. Y en ese periódico, cada vez que salía un artículo dedicado a alguien, generalmente, ese alguien al día siguiente ya no estaba. Y el 24 de octubre de 1936 aparece una contraportada bajo el título Se ha escapado un prescindible, Fernando Vela. Y dice, ¿sigue Fernando García Vela el del diario de Madrid, que entonces dirigía en la capital de España? ¿Cobra todavía su pingue sueldo del Ministerio de Hacienda? Siguiendo la brigada de investigación y el comité de control de dicho ministerio, esto era entendido como una sentencia de pena capital. Y claro, Vela sale disparado, como comprenderán ustedes, y se mete ahí. Pero lo que les contaba el aduanero cuando presentamos el libro es que yo conté esto y Pepe Valera Ortega, nieto de Ortega, que estábamos presentando los dos en la residencia de estudiantes del libro, me dijo, no, pero lo que tú no sabes es que el aduanero era de verdad. Es decir, que en el fondo no es que fueran a fusilarle o a eliminarle fascistas o republicanos o comunistas. No, es que el mayor peligro que tenía, no es una broma, el mayor peligro que tenía eran todos los que no había publicado en la revista Occidente. Es decir, los que había rechazado para la revista de Occidente. Fíjense, es memorable, porque a ellos habría que sumar todas las firmas extranjeras que ilustraron sus páginas como una ventana abierta al destino. Virginia Woolf, James Joyce, Frank Kafka, Bertrand Russell, Schiller, Schimmel, Jung, Freud, Einstein, Heisenberg, Spengler, Kurtius, Huizinga, invitado por Ortega, invitado Ortega por Ernesto Jiménez Caballero a escribir en el frontispicio del primer número de la Gaceta Literaria en 1 de enero de 1927, las palabras con las que se cierra tan vigorosa presentación no dejan lugar a ninguna duda. Escribe Ortega. Si Madrid, Barcelona, Lisboa o Buenos Aires llegan en efecto a sentirse barrios de una gigante urbe de las letras, neutralizarán mutuamente sus provincialidades íntimas y vivirán y trabajar con radio ecuménico. Esto es lo único que merece la pena. Termino, prácticamente, sí, termino. Basta repasar la nómina de creaciones culturales de Ortega durante estos años de la edad de plata española e incluso después durante el penoso y tan mal tratado historiográficamente de exilio para trazar concienzudamente el mapa de esa convicción que tanto le distingue de otros en la propia España. No sólo por la aparición del sol o la creación de Calpe o por la sabiduría y audacia de esos los primeros en Europa en la publicación de libros de bolsillo o por la dirección de colecciones editoriales ya en Spasacalpe como Nova Novorum que significó enlazar la narrativa en español porque Ortega era consciente ya en esos años que la lengua literaria en español es y sería diversa, rica, compleja a reunir a escritores de un lado y otro del Atlántico y por ello incluyó autores mexicanos, cubanos, argentinos, chilenos y enlazarlos con las vanguardias europeas en concreto con aquellas que estaban creando una nueva idea y realidad de la vida contemporánea James Joyce, Kazka, Thomas Mann, Wolf, Doblin, Celine, Lowry, o por la publicación de revista Occidente y la editorial de igual título o por la prolongación en 1939 ya en el exilio en Argentina de esta labor. ¿Por qué creen ustedes que la colección austral se llama austral? Porque se edita en Argentina y ¿por qué se edita en Argentina? Porque en España no había papel prácticamente y entonces Ortega está en Argentina crean la colección que va a ser junto a la de Alianza de Bolsillo la colección austral donde se van a formar generaciones de españoles después otra generación se formará con Alianza de Bolsillo pero prácticamente igual y lo crea Ortega. Lo que pasa es que las autoridades franquistas que eran unos pesados le dicen a quien yo conocía Luis Olarra que era el director general en Argentina de Espasa Calpe le dicen que se aparte de Ortega. Ortega tiene grandes proyectos para Argentina y para Espasa Calpe y desde Madrid le envían una orden a este Olarra de que Ortega no intervenga en nada con la editorial ni con ningún tipo de proyecto editorial. Esto económicamente Ortega le significa algo muy lamentable porque iba a crear también la creación de una editorial con otros influyentes editores en Buenos Aires su creación de la editorial Azar ya en el exilio en Lisboa o por las trabas infinitas del régimen de Franco que como decía Francisco Umbral para régimen el de Franco pues a la instalación y difusión del Instituto de Humanidades en Madrid no sólo por todo ello cabe insistir sino por llevar los grandes temas de nuestro tiempo a la difusión pública mediante las publicaciones periódicas sacar a la universidad de su burbuja endogámica y ocupar con razón y sentido los escenarios culturales. En la actitud de Ortega cabe pensar alguno lo ha hecho y lo ha publicado en cierta contradicción y es verdad pues la pregunta es ¿cómo alimentar la formación de élites rectoras y al mismo tiempo crear el germen a través de las empresas culturales de largo y ancho impacto de mayoritarios grupos de lectores profesionales de muy distintas y distantes procedencias que se sientan cómplices y cercanos? ¿Cómo proteger a unas minorías regeneradoras frente a un concepto de cultura cuyo fundamento se asienta en que toda acción del espíritu es una expresión de libertad? La acción pública de Ortega en este caso centrada en Revista Occidente tiene su marca de inquebrantable modernidad al entender que las empresas culturales con su marco de expansión con su capacidad de crear opinión en los medios de comunicación de masas de representar el imaginario colectivo de grupos de ciudadanos en los que la línea de separación ya entre alta cultura y cultura popular cada vez se hace más nebulosa exigen e ahí al acierto orteguiano un modelo de formación comunicación e información algo más que peculiar el catálogo que incorpora Ortega a la vida española queda expuesto fijado en las páginas de la revista que son concepto abierto de cultura anticipación de la unión europea proyección hacia américa irrupción de las masas presencia de los intelectuales en los medios de comunicación transformación de la idea de libro papel y misión de la universidad impulso a las humanidades y a la investigación científica como una misma acción no separada atención a la tecnología como instrumento de transformación y renovación social por mucho que su labor filosófica le llevara a los paisajes fenomenológicos de Hassel o Heidegger o Dirzi Ortega por mera biografía vivió bajo la forma de una imprenta de la divulgación de la creación de influencia revista occidente modelo intelectual de la edad de plata de la cultura española miraba hacia Europa miraba hacia América y aún consciente de que no hay respuestas definitivas a las grandes preguntas en su vital curiosidad la que imprimió y vertió en la revista esa vital curiosidad esa vital curiosidad indaga pregunta propone sugiere advierte descubre y vuelve una y otra vez a la Europa y a la América de las revistas es decir de Occidente muchas gracias 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 por ver el video.